La historia del galardón honorífico Antioqueña de Oro 2020 marcó a Jardín. Por primera vez la localidad se lleva cuatro honores, los cuales fueron entregados por la Gobernación de Antioquia durante un evento cultural en el Teatro Municipal, en el que además hizo presencia la Secretaría de la Mujer de Antioquia, quienes recordaron la inscripción para Antioqueña de Oro 2021. Antioqueña de Oro es un galardón honorífico que entrega la Secretaría de la Mujer del Departamento para reconocer las mujeres que con su liderazgo ayudan a la transformación de sus territorios. En la versión 2020, Jardín obtuvo cuatro nominaciones de las nueve categorías, Sembladoras de Paz, Deportes, Arte y Cultura y Servidora Pública, mujeres que recibieron este reconocimiento en el Teatro Municipal. Las Antioqueñas de Oro son esas mujeres que nos inspiran, esas mujeres que han transformado los territorios y que con este galardón honorífico exaltamos desde distintas categorías. Para nosotras, como Secretaría de las Mujeres, en términos de dar un mensaje muy contundente de transformación cultural, pues no lo damos solas, lo damos con el testimonio de las vidas de las mujeres de Antioquia, las Antioqueñas de Oro. A todas las mujeres del municipio les digo que tienen unas experiencias muy inspiradoras. Por ejemplo, no sé si aquí se alcanza a ver a Mucajar, las mujeres se ganaron la categoría Constructoras de Paz, historias que nos muestran cómo en lo cotidiano, con hechos sistemáticos que no paran, pero muy contundentes, con los saberes de distintas generaciones, hacen que los territorios sean territorios de paz. Entonces, el mensaje para ellas es eso, que ahí está la inspiración y que abran los ojos y el corazón, porque las mujeres de Jardín nos mostraron eso en este Antioqueña de Oro del 2020. Con música se festejó este logro para todas las mujeres de Jardín, pues estas cuatro nominaciones invitan a otras mujeres a reconocer sus habilidades, sus compromisos comunitarios y sin duda el gran esfuerzo para mantener sus procesos. Realmente estamos muy felices y este galardón no es solamente para las mujeres que en este momento hacemos parte, sino para las que hicieron parte, las que son en este momento y las que serán parte de Mucajar. En este momento son alrededor de 13 mujeres. La Gobernación de Antioquia, a través de Calantón Antioqueña de Oro, busca como visibilizar esas labores que venimos haciendo, que no son tan visibles y ese reconocimiento lo que hace es incentivar y estimular el trabajo social y la labor social. Eso es lo que, como nosotros recibimos ese reconocimiento y queremos también y invitamos a la empresa privada, a la comunidad como tal que se vincule con nosotros y nos ayude a seguir construyendo más tejido social. De todas maneras, es fabuloso pues como recibir este homenaje, especialmente porque lo que sucede es que se visibilizan unos proyectos que han sido generados por mujeres. Las mujeres somos y hemos estado siempre haciendo parte de toda la transformación de este país, pero no hemos sido vistas, no somos miradas, no nos ven. De todas maneras, es un mundo muy machista y por eso es tan importante que procesos o galardones como estos se hayan creado para dar, hacer homenaje a las mujeres independientes, a las mujeres que trabajan en las comunidades, a las mujeres que día tras día en la cotidianidad realizan un montón de actividades, muchas veces por amor, muchas veces sin dinero, pero que siempre, siempre hay un trabajo luchando por cambiar esta sociedad. La equidad de género es un derecho, es un derecho fundamental, somos iguales ante la ley, sin embargo, eso no ha sucedido y así no lo ha tomado nuestra cultura. Siempre hemos tenido tantas diferencias que incluso hoy las mujeres hemos tenido que pelear por tener equidad en nuestro género, por recibir la misma remuneración que los hombres y ser valorados en nuestros trabajos, de la misma manera, ser independientes, creadoras y forjadoras de futuro, ¿cierto? Entonces, creo que eso es fundamental y eso me tiene muy contenta saber que en Jardín somos tantas las mujeres que trabajamos por eso y que en un año como este fuimos galardonadas cuatro. Creo que eso habla bien de nuestra sociedad, pero eso no significa que el trabajo se haya terminado. Es muy difícil cambiar la sociedad, pero por lo menos saber que estamos aportando y poniendo nuestro grano de arena. Lo que nosotros necesitamos, las mujeres emprendedoras, las mujeres comprometidas con los proyectos sociales, es un apoyo económico de todas formas. Es verdad que este tipo de galardones son honoríficos y bueno, hacen que nos vuelven más visibles frente a las comunidades, pero es necesario el apoyo económico para poder seguir trabajando porque pues es necesario. Ahora todo, todo es dinero y por supuesto cualquier proyecto necesita dinero. Bueno, en primer lugar, una felicidad enorme porque finalmente lo que estamos haciendo en Colombia y en Antioquia particularmente es enaltecer la labor de la mujer y esta es una forma de hacerlo y por supuesto que esto es un simbolismo que hay que rescatar y resaltar. O sea, las mujeres de Jardín son mujeres muy valiosas. Haber ganado cuatro galardones tan importantes es muy significativo y estoy completamente feliz y por supuesto quiero transmitir esta felicidad a mis amigas y mis compañeras, a todas las personas que en Jardín se alegran con estas condiciones y sobre todo a la mujer jardineña. Muchas felicidades. Ser Antioqueña de Oro me llena de orgullo y espero seguir transformando vidas a través del deporte. Esa es mi pasión y lo que he querido dejarle a todos los que me rodean. La convocatoria para Antioqueña de Oro inicia el 21 de junio. Las mujeres se podrán postular o ser postuladas en una de las nueve categorías. Deben ser mujeres u organizaciones de mujeres con aportes comprobables a la transformación de sus territorios en términos de equidad de género o garantía de los derechos de las mujeres. Comenzamos la convocatoria para Antioqueña 2021. A todas esas mujeres que se han caracterizado por un liderazgo transformador, las invito a que se postulen o que si alguna tiene una amiga que no se ha postulado, pues también tomemos la decisión por ellas y las invitemos a que participen. Tenemos mujeres constructoras de paz, servidora pública, mujeres políticas, sub-20, mujeres deportistas, científicas. Esas son las categorías. La experiencia de la mujer debe ser evidenciada y soportada con resultados. No pueden participar ganadoras de este reconocimiento en años anteriores. Además de Antioqueña de Oro, la Secretaría de la Mujer hace un acompañamiento a las mujeres en el territorio en cuanto a violencia de género y la seguridad alimentaria. Bueno, justamente estábamos en la región del suroeste porque tenemos aquí varios proyectos. Justamente ayer estuvimos con todas las concejalas del suroeste antioqueño. Nos encontramos con, bueno, no estuvieron todas, alrededor de 30 concejalas, en donde lo que hacemos es desde el proyecto de incidencia política acompañarlas para que su rol sea muy relevante y muy contundente en esos escenarios de representación política y toma de decisiones. Entonces, seguimos trabajando con las mujeres políticas de la subregión. También tenemos una apuesta muy firme por el programa Bandera, que es Mujeres Viviendo Libres de Violencia para una Sociedad en Paz. Aquí acompañamos a todos los municipios a que cuenten con su mesa municipal de erradicación de violencias y que lo más importante, que reconozcamos que son esas violencias para prevenirlas y atenderlas con rutas en donde cada institución haga lo que le compete. Y también tenemos proyectos, por ejemplo, de las mujeres rurales. Las mujeres rurales las acompañamos desde una iniciativa que se llama Mujeres Siembra, que busca la seguridad alimentaria, la autonomía económica, la garantía de derechos. Eso también está en el suroeste. Las mujeres podrán encontrar en la Secretaría de la Mujer del Departamento una variedad de proyectos como opciones para fortalecerse y aprender, como mujeres rurales, mujeres con bienestar, políticas, libres de violencia, entre otros, que conocerán ingresando a la página mujeresantioquia.gov.co.